Y es que ya está puesta a vacilar Un placer conocerte Muévelo, si no fuera la mirada Ando loco por verte Y es que ando pensando en la vez Que te sigo buscando otra vez Y sé, ando pensando en la foto Pensando en tu rostro Pensando en volverte a ver Si quieres nos vemos a las tres Si quieres nos podemos ver Ando pensando en la foto Pensando en tu rostro Pensando en volverte a ver Si esto pasa, mamá, exploto la tienda Un piquete como Kendall Un Mercedes cuadrado de esos que tanto cuestan Y poder pagar la renta Y es que presto, quiero verte Voy a comprar un boleto, envidia de suerte Tú eres mi amuleto, yo tu martes trece Un corazón con espinas no puede romperse Y es que está tan dura, y es que está tan dura Todo malo ya me cura y no cree Y es que está tan dura, y es que está tan dura Yo ahora te voy, ahora tengo la fe Pre, 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 esto quiero verte Voy a comprar un boleto, envidia de suerte Tú eres mi amuleto, yo tu martes trece Corazón con espinas no puede romperse Vente, 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 vente Ando pensando en tu rostro, pensando en volverte a ver Si quieres nos vemos a las tres Si quieres nos podemos ver Ando pensando en tu foto, pensando en tu rostro Pensando en volverte a ver Si quieres nos vemos a las tres Si quieres nos podemos ver Ando pensando en tu foto, pensando en tu rostro Pensando en volverte a ver Ando pensando en volverte a ver Ando pensando en volverte a ver Roy, 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 Roy Cortez Roy, 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 Roy Roy, 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 Roy